Mico Pérez Mis labios buscando tus partes calientes Ese jugo ardiente con gusto y tu amor Despacio comienzo a pegarme a tu cuerpo Rosando tus pechos te voy a enseñar Que esta noche es mía, no voy a perderla Gemido diamante se voy a trancar Y te haré volar, y te haré llenar Hasta el cielo que te gustará Beberé de tu piel, caliente y te ves Como el fuego quemando la piel Gemido diamante se voy a brancar Para que lo baile, mi amigo, rumbo Despacio me pide cosas al oído Mi mente y mi cuerpo te voy a entregar Haremos las cosas tan locas y prohibidas Que hasta los amantes nos envidieran Despacio comienzo a pegarme a tu cuerpo Rosando tus pechos te voy a enseñar Que esta noche es mía, no voy a perderla Gemido diamante se voy a arrancar Y te haré volar, y te haré llegar Hasta el cielo que te gustará Beberé de tu piel, caliente y tal vez Como el fuego quemando la piel Gemido diamante se voy a arrancar Gemido diamante se voy a dejar